El fin de semana se resolvieron varias denuncias sobre distintos hechos punibles, como así también se produjo la detención de una persona en la incontración de vehículos por exposición a peligro en el tránsito terrestre. ¿Quién se trataría en este caso la pela prendida? Se trata de una persona femenina de menor edad, por supuesto hecho de exposición a peligro en el tránsito terrestre, contaba con una orden de captura, como así también se produjo la incautación de un automóvil, la marca Toyota modelo Vips, el cual por el supuesto hecho de exposición a peligro, como así también se recepcionó denuncia de dos vehículos que fueron optados en el interior de los mismos, uno de ellos una notebook de la marca Apple de color rosado, dinero en efectivo, la suma de 1.700.000 guaraníes, varios auriculares, un iPhone 7, una de las víctimas se trataría del DJ, de un DJ, como así también se recepcionó otra denuncia sobre un supuesto hecho de hurto en donde se hurtaron dinero en efectivo, la suma de 19 millones de guaraníes, como así también cheques con varios montos de dinero. Claro, una importante cantidad, entonces es lo que se robó de este caso, y el otro también una importante cantidad de objetos de valor, por supuesto. Así mismo, se están verificando ya imágenes de circuitos cerrados de las zonas aledañas para tratar de indicar algo a los supuestos autores del hecho. Claro. ¿Van reiterando también aquí en la zona céntrica estos tipos de hurto del interior de los vehículos? ¿También las personas como que tienen esa confianza de dejar las cosas dentro de sus autos y demás? Así mismo, ya son varias denuncias que fueron recepcionadas en la zona de la comisaría tercera, como así también otras comisarías. De hecho que generalmente suelen ser los supuestos autores de otras ciudades, generales de Asunción, ciudades de la leste que vienen, acuden hasta la zona, realizan sus hechos y ya se dirigen nuevamente a sus lugares de destino. ¿Ya están detrás las investigaciones de estos dos hechos de hurto entonces? De hecho que ya se encuentran, se cuentan algunos indicios de quiénes se podrían tratar, creo que en el transcurso de las horas o los días se estaría ya identificando a los supuestos autores del hecho. Por otra parte, la protagonista de este percance de exposición al peligro también ya se encuentra aquí en la comisaría o como que... Esa persona fue derivada hasta la comisaría Segunda Santa Libra por el hecho que se trata de una persona de sexo femenino. Gracias. 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 Gracias.